Texto 9 Traducción y significado por su divina gracia a El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse pues de lo contrario el trabajo lo ata a uno a este mundo material así que oh hijo de Kunti desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio Significado Como uno tiene que trabajar hasta para la simple manutención del cuerpo los deberes prescritos para una determinada posición social y una determinada calidad se han hecho de modo tal que ese propósito pueda cumplirle Yagya significa el señor Vishnu o las ejecuciones de sacrificio Todas las ejecuciones de sacrificio también están hechas para la satisfacción del señor Vishnu Los Vedas estipulan Yagno by Vishnu En otras palabras ya sea que uno realice los yagyas prescritos o sirva directamente al señor Vishnu cumple con el mismo propósito El proceso de conciencia de Krishna consiste pues en la ejecución de yagya tal como se prescribe en este verso La institución Barnasrama también apunta a la satisfacción del señor Vishnu Luego uno tiene que trabajar para la satisfacción de Vishnu Cualquier otro trabajo que se haga en este mundo material será la causa de cautiverio ya que tanto el trabajo bueno como el malo tiene sus reacciones y cualquier reacción ata al ejecutor Por lo tanto se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Krishna o Vishnu y mientras se realizan dichas actividades uno se encuentra en una etapa liberada En eso consiste el gran arte de realizar un trabajo y al comienzo el proceso requiere de una guía muy experta Uno debe pues actuar muy diligentemente bajo la guía experta de un devoto del señor Krishna o bajo la instrucción directa del propio señor Krishna bajo cuya instrucción Arjuna tuvo la oportunidad de trabajar Nada se debe hacer para complacer los sentidos Más bien todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna Esta práctica no solo lo salvará uno de la reacción del trabajo sino que además lo elevará gradualmente al amoroso servicio trascendental del señor que es lo único que puede elevarlo a uno al reino de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video